Tiene la palabra Lehman, de la Coalición Cívica. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, yo te escucho. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a todos los diputados y saludar especialmente al ministro. La verdad es que en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, que tengamos esta posibilidad para nosotros es sumamente importante, así que sumarme el agradecimiento del resto de los diputados. Bueno, para no extenderme y no costar el tiempo, voy a tratar de ser bastante concisa. En primer lugar, preguntarles, hacer una pregunta con respecto a lo que es retenciones y segmentación. Hay una enorme preocupación en el sector por la posibilidad de que haya un nuevo aumento de retenciones en el medio de la campaña, lo cual quitaría de la escena a muchísimos productores, sobre todo a los que están más lejos de los puertos, y además favorecería al monocultivo. Hay, concretamente, una posibilidad de un nuevo aumento de retenciones y con respecto a las segmentaciones que todavía no se han reglamentado, ¿cuál va a ser el instrumento que se va a utilizar para compensarlas? Y por último, para no aprovecharme, pero aprovechar también la oportunidad para hacer esta consulta, es, siendo el sector agroindustrial hoy uno de los pocos sectores que están sosteniendo la economía de la Argentina y la producción en la cuarentena. ¿Se está pensando en alguna posibilidad de algún crédito productivo que sea una tasa razonable? Bueno, estas son mis preguntas. Muchísimas gracias por el tiempo y, bueno, aguardo las respuestas. Muchas gracias, diputada.